Los Diablos Rojos del Toluca cuentan con pocos goles a favor después de 10 jornadas disputas pendientes su partido de la fecha 4 contra Monterrey. Los resultados no caminan para los dirigidos por Ignacio. Ambriz, mucho menos la definición para sus artilleros en este Grita México clausura 2022 de la Liga MX. Nacho, cuenta en ataque con Brayán Zamudio, Lan González, Pedro Alexis Canelo y Camilo Zambezzo para esta competencia. Sin embargo, la mitad de su vanguardia no está con la puntería clara para hacer daño en esta competición donde empiezan a caer posiciones en zona de repesca. Diablos Rojos ha anotado 10 tantos en esta campaña, los cuales 4 de ellos han sido concretados por el eje de ataque. 3 para Camilo Zambezzo y 1 para Pedro Alexis Canelo, números que reflejan la poca convicción que existe en el club a estas alturas del torneo. El brasileño Zambezzo ha sido el jugador que ha disputado los 10 partidos que Toluca FC ya cumplió en la campaña, logrando romper una larga sequía goleadora que le ayudó a tomar confianza para darle dos triunfos a los choriceros, en lo que va del C2022. Por otro lado Alexis Canelo también sumó minutos en los 10 primeros partidos de la institución roja, en pero desde la fecha 3 se ha alejado de la ruta del gol, mismo que podría afectar su futuro, pues los mexiquenses no contemplan renovar a su ex campeón goleador del Guardianes Clausura 2021. Mientras que Brian Zamudio y Lan González son los jugadores que no han hecho daño en la campaña, señalando en primer sitio el paraguayo, Zamudio, tras aparecer en 9 partidos, los cuales 8 fungió como suplente. Solamente fue titular contra Querétaro en la J7. Entretanto González tenía un pie fuera de la institución al no entrar en planes de Ignacio Ambriz, por lo que buscaron acomodo para liberar una plaza de extranjeros antes del cierre de transferencias. Sin embargo, Toluca FC no tuvo éxito y ahora busca un puesto titular. Debutó en el torneo hasta la jornada 8. Toluca podría repatriar a sus filas a un jugador de Chivas. A pesar de que los Diablos Rojos de Toluca trajeron varios refuerzos para esta campaña, no están teniendo un buen momento, pues son uno de los peores equipos del campeonato. Ignacio Ambriz ha intentado de todo para mejorar a los Diablos, pero todo intento ha sido fallido. Es por eso que si Nacho continúa como técnico escarlata para el siguiente torneo, ya estaría pensando en los siguientes refuerzos. Aunque todavía no es nada oficial y solo son rumores, son varios los futbolistas que suenan para reforzar a los Diablos Rojos de Nacho Ambriz. Podría regresar un viejo conocido a Toluca. Uno de los futbolistas que podría arribar nuevamente a Toluca es el Conejo Brizuela, solo que sería hasta dentro de dos temporadas.